Cuando ya no queda nada por hacer Cuando ya no queda nada que decir Sácame de aquí Cuando ya no queda nada que fingir Sácame de aquí Sácame de aquí Llévate las promesas por cumplir Y llévame donde quieras ir Y amárame de ti Cuando ya no queda tiempo que perder Cuando ya no queda tiempo que perder Vuelve junto a mí Cuando ya no queda el orgullo que viene Cuando ya no queda el miedo a sentir Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Llévate las promesas por cumplir Y llévame donde quieras ir Y háblame de ti Y háblame de ti Y háblame de ti ¿Cómo te digo que te quiero Sin que eso significa que me duelas? ¿Cómo te digo que te pienso Sin que creas que espero que vuelvas? Una vez Una vez has sido Quedaste a fuego Ni quiero ni puedo cubrir las dilatrices Veo todo lo vivido contigo frente al espejo Vivir es más que sobrevivirte Ni que sobrevivirme Una vez has sido Marcaste una vida Marcaste una vida Los pasos que demos Nos llevarán al mañana Ayer Fuimos herida Y hoy Cicatriz Y háblame de ti Cuando ya no quede nada por hacer Cuando ya no quede nada que decir Háblame de ti